La verdad no lo asustan el silbán, en la casita de Dios mala la comparación Aquí no hay gente humilde, humilde de corazón, pero hoy si no va a asustar este burro sin sillón Este burro sin sillón ahora hay que le va a asustar, me le aboja en el micrófono y que yo quiero cantar Y le di a decir una vaina y me va a disculpar, como un palote en el alma y que se va a agretar La gente va a gritar, son un palote en el alma, quien te dijo, quien te dijo, muchacho que eres el papa Es la panela de aljano que yo alcolla te llapa, tan bueno que eran los bollos, manes la huacacaca Como abre el agua, sacaca, que bueno que eran los bollos, la panela de zaraza se anda metiendo en un brollo Usted sabe, compadreo, que en el barrio no me antoño, cuando yo quiero, yo quiero y en el barrio me antoño La gente va a la mano, pero no es tu panas de hierro, que te pasa, que te pasa, cuando te pones al gallero Ese ritmo es mi, que encima hay los bobolleros, los muchachos como tú, no vayan, son un tatero Los bailo como un teteo, los muchachos como tú. Yo sé que me quedan tan joven y les sobra la actitud. Pero de verdad, yo tengo un hombre chibú. Respete mi panelita que te llegó la actitud. Te llegó la actitud, respete la panelita. Es el panel alergiano, Santa Bárbara bendita. Yo les voy a decir algo que te pasa, camarita. Estás planteando la pluma, alante la panelita. Alante la panelita está fallando la pluma. Lo que pasa es una vaina que se prendieron la pluma. Ahora es que van a mirarla, un saco tirando espuma. Aquí tienes un padrote, un gallo hecho de pluma. Que gallo recha de pluma, aquí tienes un padrote. Que padrote lo haces tú si no tienes ni abojote. Que junto con la panela que está sobrado de lote. Chiquitito, mi acotito, ya vamos a ponerlo en la parte. Llega la paleta, señores. Chiquitico, chiquitico. Pero te digo una buena camarita que se encuentra tu cucito. Ese es que canta pa'lante, con el caño te clareando. Yo si tú estás pa' remedio, yo soy con mi eucadito. No te digo un eucadito, no sirva, está pa' remedio. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo un voto de criterio. Es que tú no te das cuenta que panelas un hombre serio. Y cantando como tú, soy una marca Toyota Terio. Comparte como vencer y cantando como tú. Lo que pasa es una vaina que yo tengo juventud. Y aquí me tienes parado, no te la ves de pajú. Tú he cantado en tres idiomas. ¡Ay, loco, paparito! ¡En pelotas, en las idiomas he cantado en tres idiomas! ¡Eso es una vaina que yo tengo que de nosotras! Y te voy a decir que te hagan el 10 de goma. Yo soy hijo un hombre serio que juega hasta pelotas en goma. Comparte con el 10 de goma, usted que es un hombre serio. Pero de todas maneras, por eso yo no me enrello. Debe usted la carretera, callejón te desarrollo. Ahora es que van a mirar, dando el buen sentido a un yo-yo. Debe usted la carretera, callejón te va a mirar. Sé que se caía conmigo, pero que van a ser igual. Cuando empiezan, muchachito, a grabar un profesional. Tú eres un niño de la escuela, todo año estás en español. Por ahí en el español yo soy un niño de escuela. Debo yo decir una vaina y duelo, ¿y a quién le duela? Al bombero que no agarra, le van a quedar secuela. Pa' que arrepente la cancha de un gallo de Venezuela. Que el gallo de Venezuela pa' que arrepente la cancha. Hay un niño, como el mío, el que va a estar secuela. Hay un niño, amigo, el día que es lo mejor, como el barata. Estás como Ricky Martin, una vida loca y borracha. Yo no quiero más, ya estás como Ricky Martin. Pero te digo una vaina, compadre, que no comparte. Aquí me tiene parado y toda la gente se parte. Si quiere ganarme a mí, espera, espera y parte. La gente se espera y parte, si quiero ganarte aquí. Yo no quiero, yo no quiero, que te vayas a repetir. Yo lo que quiero es que los turistas nos visiten aquí. Y te voy a alentar, que no te quiero ver sufrir. Que te voy a ver con fe, que te quiero ver tanto. Yo soy comarca, yo vuelvo, que si caigo me levanto. A mí no me corres loco, ni mucho menos espanto. A la hora que me dejara, te pongo a derramar el llanto. A la hora que me levanto, a la hora que te demana. Voy a pedirle a la llanto, tengo nadie en mi lana. Yo no sé que tengo, yo puedo hacerlo por mi gana. Y contigo voy a ser lo que es mi pequeña cancara. Y contigo me da la gana, y contigo voy a ser. Porque no veo la gresca, yo sé que allí grabaré. Y te voy a decir una caña camarita para que la se acorte. Me lo hechas 50 veces y te lo voy a joder. Y te lo voy a joder, gente, 50 veces. Cuando tú quieras, yo quiera, que te pasa, que carece. Soy el todo pagote que va a brincar a estar reces. El produjo de nubes, que no ha ven tantos tupideces. El pueblo es tan tupideces, el pueblo puede suerte. Pero te digo una vaina, y te lo digo, cariente. Aquí tú estás caldo, más delante de esta gente. Yo soy un hombre muy vivo, y tú eres un innocent. Tú eres un innocent, que tú eres un hombre vivo. Vivo está la panelita, tanto tengo talento vivo. Los cofleros aprendices, en la casita los recibo. Pa' que se encoque el damasco en la litoral. Pero te digo una buena camarita, que yo me siento capaz. Aquí me tienes parado, y yo te miro no más. Cuando te meto a la escuela, llorando no más te vas. A dónde te vas, a dónde te vende la escuela. Saltan esos engaños, tú no ganas a Panela. ¿Cómo tú vas a ganar el mejor de Venezuela? Y con ese escuario, yo camisito en Panela. Que yo me siento a Panela, me dicen que este es el escenario. Pero eso no se evalúa arriba de un escenario. Y te voy a decir una vaina, no he conocido contrario. Yo le gané a Panela, a Papelón y a Canario. A Papelón y a Canela, y le gané a Panela. ¿Quién no le va a ganar a eso? Y rógale a quien le duela. Tu pusito, tu pusito, no me vamos a la escuela. Yo sabía que el turro tuyo no me contigo a los días. Si ayer lo pedo la pera, dígame si en corazón le voy a hacer una pregunta si tiene mucha razón. Y me la va a responder, las cosas son como son. ¿Quién fundó este municipio y el día de esa población? ¿El día de esta población y el día de este municipio? Crema, ¿qué le pasa? ¿De dónde salió este tipo? Yo soy el hombre creyente, el que toma el mamilito. Y en la casita del verso soy el papá de Tolito. Soy el papá de Tolito, en la casita del verso. No contestó la pregunta, por eso es que yo converso. Y le voy a decir una vaina, porque yo no soy un perro. Respóndame, camarita, ¿quién inventó el universo? Quién inventó el universo, respóndame, camarita. La pregunta que me hace la voy a apartar y bonita. Yo cuento 100 preguntas a unirme en la casita. Yo vengo para que disfrute cantando la papelita. Cantando la papelita y que no te disfrute. Entonces quiero decir que te estás cayendo en punto. Tú me dejaste el dinero, tú me dejaste el oculte. Echale un verso bonito para que a la gente le guste. ¡Aquí a la gente le guste! ¡Echale un verso bonito! A mí en Sao Paulo, a mí en Nacho en Zapatito. Cuenta las labias que guste y hasta esa cara de grito. Además le pinto bien. ¡Soy mi esposa y soy mi hija! Y a la gente le pinto bien. Además le pinto bien. Eso es lo que está diciendo, como toditos lo ven. El hombre vive fantasía y también es un baile. Apuesto que en el bolsillo no carga uno de cien. ¡No carga el alma de cien! ¡Apústate de bolsillo! ¡Vamos a cansar a ver con un niño honesto y sencillo! ¡Oy que tú seas picante! ¡Se lo juro y no un caquillo! ¡Conmigo no vamos a comer los tontos y tontes niños! ¡Apústate de bolsillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!